¿Qué tal? Muy buenas a todos y a todas. Tal vez me escuchéis con mucho ruido, pero es que estoy aquí en la piscina para entrenar a una super nadadora. Se trata de mi amiga Bárbara, que acaba de hacer el estrecho de Gibraltar, nadadora especialista en nadar en aguas gélidas, nada por glaciares, nada por diferentes partes del mundo. Os paso ahora lo que vamos a estar trabajando. Bye, bye, hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! Hay una cuerda. Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este vídeo en el que vamos a ver el trabajo que estuve haciendo con la nadadora Bárbara Fernández de Chile, especialista en nadar en aguas gélidas y especialista en natación de larga distancia. Una de las mejores nadadoras del mundo en natación de aguas gélidas, aguas heladas. Y estuvimos haciendo un gran trabajo a través del método Flow. Voy a explicarte cómo fue todo. Lo primero que estás viendo ahora es el estilo de Bárbara antes de formarse a través de mi método Flow. Como ves, es una nadadora que lleva nadando muchísimos años, con experiencia en nadar desde glaciares hasta grandes cruces en el mar, y obviamente muy competitiva también en natación de piscina durante un buen tiempo, pero hemos podido observar bastantes fallos a la hora de moverse. No obstante, por eso empezamos a trabajar desde los primeros metros la alineación corporal, las diferentes alineaciones también a nivel de brazos, cabeza, cadera, y activación también, por supuesto, del batido de piernas. Todo con una serie de enfoques y de puntos de concentración específicos que utilizo a través de mi método Flow. Solamente ver la postura de esta nadadora ya se puede observar que está aprendiendo a rediseñar, de alguna forma, una postura de equilibrio muy, muy importante del agua. Después, como ves, empezamos a trabajar con ejercicios clásicos, ¿vale?, de natación, a través de puntos de focalización concretos del método Flow. Pero aún teníamos mucho trabajo que hacer. Estamos viendo el estilo con el que llegó Bárbara. Y como vemos, hay una gran cantidad de fallos, golpeo, entrada, cruzada, cabeza elevada, cadera, falta de rotación, falta de activación en el batido de piernas. Esto como para empezar, ¿no? Luego, a través, obviamente, también, en todo el tema subacuático, podemos apreciar cómo las brazadas van por dentro del eje del cuerpo, ¿no? Y hay un montón de condicionantes que hacen que la nadadora, aún invirtiendo muchísimas horas y miles, miles y miles de metros semanales, no acabe siendo más eficiente. Entonces, seguimos trabajando, ¿no? Seguimos trabajando con ejercicios clásicos, pero eso sí, con enfoques verdaderamente potentes que hacen que los nadadores tomen una conciencia articular muy por encima de lo que suelen hacer tradicionalmente. Esto no implica que se realicen fallos en la coordinación y que a veces no se ejecuten bien los ejercicios. El caso es saber trabajar con ellos y, como estáis viendo, poquito a poco lo que hacen es empezar a generar mejores movimientos. Y todo esto que estás viendo está realizado en tan solo una hora de entrenamiento. Una hora de entrenamiento en la que esta nadadora desconocía al 100% cualquiera de mis ejercicios. Y como veíamos que teníamos que seguir trabajando, hicimos también algunos ejercicios, obviamente, en seco, y empezamos a ver los primeros resultados. Fíjate cómo 50 minutos más tarde, ¿vale? Ya la nadadora podemos ver que no comete el error de la entrada cruzada, la cabeza está mucho mejor alineada, la cadera está rotando mucho mejor, el batido de piernas está absolutamente activo y propulsivo y sus recobros subacuáticos han mejorado muchísimo. Es decir, se propulsa mucho, mucho mejor. Y sigue, ella sigue calibrando cada movimiento que yo le voy explicando, concentrándose en cada ejecución, aprovechando, aprovechando, entendiendo que cada largo es una oportunidad para hacer las cosas mejor. En una parte de la formación hicimos también entrenamiento mental. Ejercicios de visualización con los que, a través del método Flow, consigo que los nadadores puedan dar un salto de calidad enorme a la hora de ejecutar ejercicios o a la hora de que las progresiones lleguen mucho antes al nivel neurológico, es decir, al nivel de comprensión y que obviamente luego el nivel neurológico pueda llevar esto a los nervios, a los músculos, y obviamente a todas las articulaciones. Y seguimos trabajando, seguimos trabajando haciendo hincapié en todo lo más importante sobre la técnica, sin nada demasiado complejo. Todo ejercicio sencillo con explicaciones muy fáciles con las que el nadador, la nadadora, puede expresarse con plena libertad y mejorar la expresión de cada uno de los movimientos. Obviamente, esto, poco a poco, segundo a segundo, brazada a brazada, metro a metro, se transfiere lógicamente en eficacia. Fíjate, antes de la formación, 23 segundos más 21 brazadas en realizar los 25 metros, que hacemos siempre un breve test para simplemente tener estos números. 23 más 21 aproximadamente, centésima de segundo arriba, centésima de segundo abajo, las brazadas, 21. Después de una hora de formación, nos vamos a 19 segundos, ¿vale? y 17 brazadas en 25 metros y obviamente podemos ver un estilo absolutamente diferente, con un control técnico impresionante y todo en una sola hora de formación. De natación, una hora de formación. Fíjate la concentración de la nadadora, como sabe que las habilidades que ha aprendido la van a llevar en ese mismo momento a poder realizar un nado de alta eficacia con el que ella, además, como puedes comprobar, estamos haciendo el nado en estos momentos sin que tenga que respirar, es decir, estamos llevando el cuerpo al máximo mientras ella sigue controlando los puntos más importantes de la técnica de la natación y esto cada vez le lleva a tener mayor control, a poder disfrutar más y que la técnica no se vea alterada, incluso aumentando la velocidad y haciendo apneas de 25 metros constantes con las que, obviamente, el cerebro está pidiendo respiración pero ella sigue trabajando, le seguimos dando toda la formación que necesita y al final esta formación se ve, obviamente, altamente recompensada con movimientos de máxima calidad, con movimientos de máxima integración y esto es lo que está buscando siempre un nadador, un triatleta, nadar al mejor de sus niveles y poder conseguirlo en el menor tiempo posible realizando brazada, brazada, que cada ejecución sea un momento de pruebas en el que luego se va integrando la respiración y se van integrando movimientos técnicos que, como ven, hay que bajar, ¿no? hay que reducir la energía para poder integrarlo. Al final, lo que podemos tener y lo que vamos a conseguir es una integración del nado con la respiración integrada, en este caso, una respiración que está haciendo ella cada 5 brazadas porque es una nadadora que lleva muchos años respirando con ese nube, ¿no? con ese ciclo de brazadas. Fíjate qué estilazo y qué vídeo. Espero que te haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!